much ya me nada ahora yo quiero darle como bol Unterschiedo acero y ahora yo quiero darle y ahora yo quiero darle y ahora yo quiero darle que más pues sigo aquí pensando en que sigo aquí pensando en que en que rico fue en que rico fue en que rico en que rico sigo aquí pensando en que sigo aquí pensando en que en que rico fue en que rico fue en que rico fue que más pues 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 como te ha ido sigues soltero y tienes marido sé que es personal perdón a lo atrevido te pedí en la vida y siempre no te has traído pero que más pues que ha habido cariño al rastro por distraído la fama de este man que me ha jodido pero no me olvido de lo sucedido más que lo que ¿dónde estás? dime a ver que yo voy y siempre te voy a dejar no me olvides no me olvides no me olvides no me olvides ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!